Música También juega el Rocasa a Gran Canaria, en su caso tiene cita con la EHF European Cup. El equipo de Carlos Herrera se juega la eliminatoria en el doble compromiso de este fin de semana ante el Colegio de Gaia Portugués, sin María González ni Adriana, pero con Misuku Josoe. Ya recuperada, el Rocasa, con dos títulos EHF Challenge Cup en sus vitrinas, recibe un rival con también amplia experiencia europea, pero con pocas sesiones de entrenamiento previas, por los casos positivos que ha tenido en las dos últimas semanas. Una competición a la que le tenemos bastante cariño, que a Europa no gusta mucho jugarla. Hemos estado entrenando nuestro juego, porque realmente del equipo rival no sabemos nada, no hemos podido preparar el partido en base a cómo ella juega. Deportivamente es algo que, bueno, nos ahorramos un viaje, y también para la afición, ¿no? Al final, con este tema del COVID, mientras más partidos podamos traerle, pues es mucho mejor. Y bueno, estamos bastante ilusionadas. En balonmano, dos alegrías. Una de ellas puede ratificarse esta tarde, porque el Rocasa a Gran Canaria está a un paso de superar la tercera ronda de la EHF European Cup. Anoche ganó con suficiencia el Colegio de Gaia Portugués, con el que volverá a verse esta tarde a las seis en el pabellón de las Remudas, en Telde. Un partido de vuelta que tiene el aval de 15 goles a favor, pero las teldenses, que le endosaron un contundente 31-16 a las Luzas, que solo plantaron batalla al principio. Mientras... Elisandra Luzón, que había decidido retirarse al final de la temporada pasada, se despidió por segunda vez del Rocasa, tras regresar por unos meses debido a la lesión de Adriana Marksteiner. Y por la puerta grande van segundas en la liga, y este fin de semana se han clasificado para los octavos de final de la EHF Cup. Y primera victoria... ...minatoria fácil para el Rocasa a Gran Canaria, ante el Colegio de Gaia, victoria global por 32 goles de diferencia en los dos partidos disputados ayer y esta misma tarde, ambos en Gran Canaria. El equipo hoteldense pasa a la siguiente ronda. Este partido ha sido el último hasta mediados de enero por el parón de la liga, y ha servido sobre todo para despedir a una de las jugadoras más importantes de los últimos años en el club, Lissandra Luzón. Tras regresar temporalmente a este curso, hoy dijo adiós definitivamente al balonmano profesional. Lo hace feliz con su decisión. Estoy decidida que no voy, no quiero seguir jugando, y estoy contenta, aunque no lo crean, estoy muy contenta de haber tomado esa decisión y estar tan alegre, porque el balonmano ha sido toda mi vida, desde los 11 años que comencé a jugarlo, así que esto es un paso muy fuerte para mí, y por eso me siento muy alegre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!